El G Pro Wireless 2 fue una decepción para muchos y me incluyo en esa lista. La verdad que el mouse de Logitech que esperábamos no era este, era una versión muchísimo mejor. Pero no está tan mal y eso es lo que vamos a ver en el video del día de hoy. ¿Qué falló del G Pro Wireless 2? ¿Cómo lo modifique para que sea un mouse usable hoy en día? ¿Y cuáles son las cualidades técnicas que tiene este mouse de Logitech por el cual muchos estaban esperando tanto? Como pueden ver estoy en un nuevo espacio, esto seguramente lo vean el domingo en un nuevo video para mi canal de YouTube. Hoy no les puedo contar un poco mucho sobre este espacio porque todavía no está terminado y seguimos moviendo algunas cajas, algunas cosas. Pero es un espacio que les va a gustar muchísimo y seguramente puedan apreciar la calidad de los videos. Todavía no tenemos la iluminación definitiva, por eso puede llegar a ser que este video lo vean un poco oscuro. Pero quédense tranquilos que el próximo video ya lo van a ver con la mejor calidad del canal. Así que nada, empecemos a hablar directamente del G Pro Wireless 2. En este video vamos a sortear un G Pro Wireless 2. Ya sorteamos uno en el canal y este es el segundo. Es muy fácil lo que tenés que hacer para participar. Básicamente me tenés que decir acá abajo en los comentarios por qué te querés llevar este mouse de Logitech. Te leo acá abajo. El G Pro Wireless 2 viene a ser el sucesor del G Pro Wireless 1. Un mouse que tenía muchísimos problemas de QC. Double click en los switches, problemas en la scroll, problemas en los i-buttons, mala distribución de peso en algunas unidades. Pero eso no pasaba en todas. Ahora, el G Pro Wireless 2 viene a solucionar algunos de esos problemas, pero no al 100%. En este caso, el G Pro Wireless 2 viene con switches ópticos. Los cuales también los vemos, por ejemplo, en el Ninjutsu Sora, que son los Omron ópticos. La verdad es que igualmente estos switches que utilizó Logitech en este caso son distintos técnicamente, hablándoles que usó Ninjutsu con el Ninjutsu Sora 4K. Porque en este caso estos están levemente modificados por Omron directamente. Cuando Logitech llama a sus switches Lightforce o que los desarrollaron propiamente ellos, eso es 100% mentira. Logitech no desarrolló ningún tipo de switch mecánico ni óptico para sus mouse. Todos son desarrollados 100% por Omron, que es una empresa china que lleva años y años desarrollando este tipo de cosas. La verdad es que estos switches en específico, en mi unidad, por lo menos no se sienten tan bien. Les digo más, se sienten bastante mal. Más que nada porque se sienten pesados. Y justamente el objetivo de los switches ópticos es todo lo contrario. Que se sientan livianos, como por ejemplo los Generación 3 de Razer, que utilizan en mouse como el de Fader B3 Pro, por ejemplo. En cuanto a los side buttons, la verdad es que están levemente mejorados. No les digo que están excelentes, pero la verdad es que se sienten bastante mejores que los botones de costado del G Pro Wireless 1. Seguimos igual teniendo bastantes problemas, tanto de post como de pre-travel. Pero la verdad es que están bastante mejor que los que vimos en el G Pro Wireless 1, como les comenté recientemente. Estos botones de costado los probé en Fortnite y la verdad que funcionaron bastante bien. También sí es cierto que yo personalmente cambiaría algunas cosas, pero la verdad es que por el momento, por las cosas que está haciendo Logitech, hizo bastante buen trabajo en este sentido. La scroll, por lo menos en mi unidad, se siente terrible. Se siente muy mal. No sé por qué exactamente cuál fue el problema específicamente que Logitech tuvo, pero la verdad es que se siente pésimo. Se siente muchísimo peor que la scroll del G Pro Wireless 1. Y eso que a mí personalmente la scroll del G Pro Wireless 1 me encanta. Y si no es una de mis preferidas, pegan el palo. Pero la scroll, por lo menos en específico, de este G Pro Wireless 2, en mi unidad, el QC es nefasto. Así que eso seguramente sea algo que Logitech tiene que revisar para mejorarlo. En cuanto al cobring específico del mouse, a mí personalmente me encantó. Es un cobring obviamente completamente liso, no tiene una textura exagerada como otros mouse. Y la verdad es que a mí personalmente me encanta. Aunque yo en todos mis mouse suelo agregar super grips, más que nada en el tema de los clicks, porque a mí personalmente me queda más cómodo. Pero eso no significa que el cobring de este mouse no esté bien logrado. Y tampoco me pasó, por lo menos en los primeros dos meses de uso, ese problema que tenía el G Pro Wireless 1 que se ponía bastante amarillento alrededor del tiempo. Por lo menos eso en mi G Pro Wireless 2 no me pasó y espero que no me pase en un gran tiempo. El peso del G Pro Wireless 2 y uno de los principales problemas que tiene es que únicamente lograron reducir 2 gramos. Sí, sí, están escuchando bien. 2 gramos del G Pro Wireless 1. El G Pro Wireless 1 pensaba 62 gramos y ahora tenemos un mouse de 60 gramos, lo cual es una decepción. Por lo menos nosotros esperábamos que este mouse pese 55, menos hasta de 50 gramos. Pero la verdad es que Logitech no pudo lograrlo. En cuanto a la distribución de peso en específico está bien, pero la verdad es que este mouse a mí no me terminaba de encantar. Y es por eso que cambié. La base que teníamos de stock, que viene con todo el tema este del mousepad, que se puede cargar el mouse automáticamente, que aumenta mucho peso, viene con también toda la superficie esta para poner los lights de stock, que en un rato vamos a hablar de ellos, y tiene mucho plástico al pedo. Es por eso que decidí descargar la base de Crafted Mice, que se las dejo acá abajo en la descripción por si es que ustedes quieren modificar su propio G Pro Wireless 2. Y la verdad es que resultó fantástica. Pude reducir bastante el peso, como seguramente pueden estar viendo en imagen. Y la verdad es que ha servido bastante para mejorar la distribución de peso, por lo menos desde G Pro Wireless 2, para que sea un mouse un poco más usable al día de hoy. Mucha gente seguramente me diga en los comentarios, che, Tiago, pero 60 gramos hoy en día está bien. La realidad es que depende comparándolo con qué. Hoy en día no hay muchos mouse que se saquen al mercado, hoy por hoy de empresas obviamente decentes, no me vengan con retragos ni esas empresas. Es poco probable encontrar un mouse de 60 gramos. Es por eso que ese es el reclamo principal que la gente le hace a Logitech, de por qué no pudieron lograr bajar un poco más ese peso, o por lo menos a los 55 gramos, como pudimos lograr con esta base de Crafted Mice, que como les dije, se la dejo acá abajo en la descripción, completamente gratis por si es que ustedes quieren descargarla. En cuanto a los glides de stock, la verdad que los mismos están horribles. Son exactamente igual de malos que los glides de stock que traía el G Pro Wireless 1. En este caso es cierto que el glide de abajo, el que es como una media luna, por así decirlo, está un poco más alargado, pero la verdad es que los glides de stock de esos de PTFE que usa Logitech, la verdad es que se sienten horribles. Por lo cual mi recomendación es que sí o sí compren dots o glides normales, como ustedes prefieran, pero por favor hagan ese cambio, porque la verdad que los glides de stock se sienten horribles. En mi caso, en mi unidad, le puse a esta base unos X-Ray Pad HD, dots, que la verdad que se sienten fabulosos, son los dots más rápidos del mundo, obviamente antes de los glides de vidrio, pero de PTFE por lo menos son los más rápidos y la verdad que se sienten fabulosos. Yo suelo jugar mucho con el Curacao Ninja o con el Skypad 3.0 y la verdad que en ambos mousepads, estos glides en específico, se sienten excelentes. Me quiero matar por la cantidad de ruidos que estoy proporcionando en este lugar, boludo. Me quiero matar, no puedo grabar un p***o, porque hay ruidos por todos lados. El sensor que utilizó Logitech en este caso es el Giro 2. Es un sensor que está bastante mejorado al Giro 1 porque en este caso tenemos más de un K de Hertz, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito, y aparte de eso, no tiene algún que otro problema de desvío de DPI que tenía el Giro 1. Pero vamos directamente a hablar sobre los Hertz. En cuanto a los Hertz que puede usar este mouse, la verdad es que hay un problemita con esto, que es que todo el mundo esperábamos que Logitech pueda llegar al 4K de Hertz wireless, y la verdad es que no pudieron, y este mouse llega hasta tan solo 2K de Hertz. Que hoy en día, por los mouse que están saliendo, más allá de la diferencia que hay entre 1K y 4K, o 2K y 4K, la verdad es que es una decepción porque todos los mouse ya son 4K wireless, o hasta 8K, como por ejemplo el nuevo FinalMouse ULX, que lo vamos a ver muy pronto, o por ejemplo los mouse de Razer, que son compatibles con el Dangle, ya pueden llegar a 8K wireless. Que eso es otro tema, el tema de performance, cuánto dura la batería, todo eso seguramente lo veamos en otros videos un poco más adelante. Pero hablando puntualmente del tema del 2K, porque seguramente muchos han visto el video de Optimum Tech, la verdad es que las pruebas de Optimum Tech no están del todo bien, porque el tracking que él usa para Overwatch es demasiado despacio. No sé si ven las pruebas, pero parecen hasta hechas en cámara lenta, porque ese no es el tracking real que vos haces cuando moves el mouse por el mousepad. Es por eso que las pruebas, obviamente, no es que están mal, sino que no están del todo bien, es un tracking muy lento, y en tracking lento no vamos a notar la diferencia ni entre 1K ni 2K, ni en 2K a 4K. Así que personalmente les recomiendo que si ustedes tienen un monitor de 240 o 360 Hz, prueben por lo menos cambiar a 2K. De 1K a 2K no va a haber una diferencia muy grande, pero de 1K a 4K por lo menos van a poder notar la diferencia, por lo menos en juegos que requieren bastante tracking. En cuanto al shape, por suerte Logitech usó el mismo shape del triple wireless 1. No hay ninguna variación. La verdad que este shape va excelente para la gente de aggressive cloud, porque tiene el hump bastante alto, y la verdad que para la gente de relax cloud sí es cierto que les va a complicar un poquitito agarrarlo, pero pueden hacerlo tranquilamente si es que tienen un relax cloud más tirado para aggressive cloud, van a poder hacerlo perfecto. Si no entienden estos conceptos, pueden ingresar al Discord, ahí seguramente puedan encontrar las fotos de qué es relax cloud, qué es aggressive cloud, y todo esto que les estoy mencionando. Para fingertip, obviamente que este no es el mouse ideal, y para palm grip les diría que lo descarten completamente. En cuanto a la conexión, obviamente que este mouse es 100% wireless, lo que cambia es que cuando nosotros lo conectamos de manera wired, o sea, cableado, cuando lo estamos cargando, cualquier cosa, el mouse únicamente puede andar a 1kHz, no permite el 2kHz de manera wired, lo cual es algo lógico y puede llegar a pasar en algunos otros mouse. La verdad que es algo que Logitech debería haberlo mejorado, pero en este caso, este mouse es wireless en 2kHz, y wired únicamente llega hasta los 1000 Hz. En cuanto a la conexión del mouse por USB, por suerte y por fin, tenemos USB tipo C. Acuérdense que el G-Pro Walls 1 teníamos micro USB, lo cual era malísimo, malísimo, y por suerte Logitech ya pudo traer el tipo C a sus mouse, lo cual es una excelente noticia, y por suerte pudo usar el mismo cable USB para todos mis dangle, exceptuando los mouse de G-Wall, que parece que pronto lo van a cambiar, y esperemos que eso pase. Ahora sí, muchísimas gracias por ver este video, el crudo me quedó de 25 minutos, porque me trabé muchísimo, porque hay miles de ruidos en la calle, y no puedo grabar como me gustaría, pero bueno, nada, eso lo vamos a ir mejorando día a día en el estudio. Espero que les haya gustado, como digo muchísimo, este video, suscríbanse al canal, no se olviden de seguirme en todas mis redes, que la tienen acá abajo en la descripción, y tampoco se olviden de venir a los streams, todos los días, a las 22 horas. Yo soy Tiago, y nos estamos encontrando en un próximo video. Chau, chau.